Estas acciones son parte del plan Sentinela, que busca poder verificar los precios de combustibles en el país, así como medir si el producto está siendo servido a su cabalidad. Durante la visita a la gasolinera Texaco Mazate, la comisión verificó que una de las bombas no estaba funcionando bien. Cuando se tiene una medida más allá de menos 7, se inmovilizan las bombas, se inmoviliza la bomba con problema y se le solicita que haya una recalibración de todas las mangueras de la estación de servicio. Según el Auxiliar de Derechos Humanos, estas acciones se deben de realizar con más frecuencia para que la población no sea afectada y no recibir al total la compra del producto. Y de hecho aquí en Mazatenango no se había realizado, entonces esperamos que sea más constante porque de esa manera se va a mantener el control sobre las estaciones de servicio. Para la delegada de la DIACO, es importante que el cliente denuncie cuando vea alguna anomalía en alguna gasolinera. También, verdad, que el precio que se está reportando ante los proveedores de cada expendio de combustible esté en relación al precio que se está presentando hacia el consumidor final. Desde Xuchu Tepeca, es por una Guatemala en paz, Cristian Icosoto, Noticiero Guatevisión.